Pasado el mediodía de este miércoles, nos encontramos aquí en el paralelo 42 sobre la Ruta Nacional 40, donde personal de la CNRT, bajo la coordinación del delegado regional Claudio TIEC, están realizando distintos controles que a priori son controles habituales. Vamos a dialogar con Daniel Pincheiras. Daniel, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias a ustedes por acercarse. Bueno, nos decían, recién lo hablábamos con TIEC telefónicamente, telefónicamente son controles habituales que se hacen aquí en la zona de Frontera Caliente, como se ha denominado, y siempre alguna situación anómala encuentran, ¿no? Exactamente, lamentablemente nosotros, bien, si nuestra delegación está en Bariloche, tenemos jurisdicción acá, estamos tratando de brindar apoyo a la Policía de Río Negro y a la Policía de Chobut en conjunto con Gendarmería, y bueno, nos toca venir seguido a la zona, siempre tratando de poner más que nada en regla, pero bueno, nos hemos encontrado más de una vez con algunos temas que son complicados. En este caso, hoy, una menor que transitaba en un camión de carga de una manera que no es regular, ¿no? Exactamente, más allá de los permisos de pandemia y demás, los camiones de carga tienen prohibido trasladar personas, porque se los prohíbe el seguro y las empresas, en este caso era una empresa de Bariloche que estaba trasladando almacén hacia Teca, al verificar nosotros los permisos y demás, también se encontraba una mujer, un sexo femenino arriba, cuando se pide la autorización, no tenía la autorización para entrar a la provincia de Chubut, se le da intervención a la Policía de Chubut que está trabajando acá junto con nosotros, y en ese momento también la Policía verifica que es menor de edad la persona. Una doble infracción, porque la menor de edad debería viajar con los permisos de los padres, ¿tiene todo esto que corresponde? Exactamente, primero eso, segundo que los traslados de regreso a casa, como es en este caso, porque ella tiene dirección en una localidad de Chubut, los tienen que hacer las empresas de transporte de pasajeros. Eso se tramita directamente desde los municipios, como lo venimos haciendo, con el apoyo nuestro, pero es muy difícil hacerle entender a veces a la gente que uno, si bien quiere llegar a su casa, tiene que hacerlo de la manera correcta para que podamos, entre todos, combatir esta pandemia que estamos viviendo. Picheyra, en este caso la menor iba a la localidad de Sarmiento, ¿sí? Y el vehículo Ateca, ¿cómo hacía el resto del traslado? Exactamente, estamos, bueno, estamos verificando eso, evidentemente la menor estaba acá en la localidad de Bolsón, y bueno, y se ve que lo estaban llevando, como dicen ellos, haciendo una bauchada de onda, hasta donde llegaban. ¿Había hecho dedo? Nosotros no lo podemos verificar eso, pero tengo entendido que es conocida de la gente de la empresa. ¿Y ahora qué situación le cabe a la empresa? Porque está viéndose envuelto en una situación que no es del todo legal. Exactamente, bueno, por un lado nosotros desde la parte de SNRT vamos a hacer el acta correspondiente, por la falencia que vemos a la empresa, pero con todo el tema de la menor se le da intervención directamente a Policía de Chubut, y bueno, imagino fiscalía. ¿Y la menor queda demorada aquí? ¿Cómo se va a hacer? La menor queda demorada aquí, ya se constató al tío que vive en la localidad de Bolsón, que se va a hacer cargo de la menor, se verificó, bueno, con los padres y la madre, se hizo una contrapregunta por teléfono que hizo Gendarmería, y bueno, pudo verificar que, digamos, que no estamos teniendo tampoco mayor problema de trata, ni esas cosas que uno a veces no quiere ni pensar. Simplemente por ahí no tener los permisos correspondientes. Exactamente, no tener los permisos correspondientes y estar viajando justamente en un transporte de carga, que eso es inaudito. Correcto, finalmente lo dialogamos siempre con el delegado regional Claudio Tic, que por lo general trabajan en comparencia con tanto la Policía como Gendarmería, que están colaborando en este momento. Exactamente, nosotros por suerte tenemos un muy buen acompañamiento del Escuadrón 35 de Gendarmería, cada vez que nos toca venir a trabajar acá, y bueno, con este tema de la pandemia y de los controles que tiene que hacer la Policía de Chubut, también hemos encontrado un muy buen acompañamiento de la Policía de Chubut, así que nos sentimos en ese sentido muy apoyados y eso es lo que nos da también mucha energía para poder venir a trabajar acá. Muy bien, Daniel, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. La palabra de uno de los trabajadores de la CNRT, Daniel Pincheiras, quien nos daba cuenta de este operativo que se está realizando aquí en la zona del paralelo 42 sobre la Ruta Nacional 40, donde decíamos que se ha demorado un vehículo de una empresa de cargas con una menor que le faltaban los permisos para ingresar a la provincia de El Chubut. Independientemente de esto, necesitaba la empresa un permiso especial para que la joven transite con ellos, hecho que no lo tenían.